¡Vámonos! Mis caricias Muy contentos te haré Y así le contesté Yo contigo Nadaré Y enseguida Mis caricias Muy contentos te haré ¡Dale, Marco! ¡Sola! ¡Y cómo se baila esta tarde! ¡Ea! 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 ¡Ea por Villa de casa! La abracé y me besó 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 ¡Con amor! ¡Ea por el moro! ¡Sígale bailando! ¡Desde entonces tu pescador! ¡Porque nací en contra de mi amor! ¡Desde entonces tu pescador! La abracé y me tras�é con certeza de tu opción! ¡Ale visión! ¡La abracé y me besó! Libra l ¡Te luzcha y marполτο! ¡Vamos! ¡En la abracé! ¿De AND이지? ¡Oro!